La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se plantó en las inmediaciones del Senado y mantiene cercada a la Cámara de Diputados ante la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Educativa. Aproximadamente 800 maestros de la CENTE, según la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, se instalaron a partir de las 19 horas con casas de campaña, mantas y bolsas de dormir en los alrededores del Senado en un plantón indefinido. Desde las 7 de la mañana de ayer, unos 2.000 maestros disidentes provenientes de Oaxaca, Michoacán y Chiapas arribaron al Senado por calles aledañas para evitar el ingreso de los legisladores al recinto. Las realidades afectadas con este bloqueo son Paseo de la Reforma, desde Insurgentes hasta la Glorieta de Colón y las calles Madrid y París, por lo que trabajadores de la zona vieron afectadas sus actividades. A la par, un grupo de maestros bloqueó los accesos al Hotel Sevilla Palace a un costado del Senado, ya que aseguraban que había un pasadizo entre ambos inmuebles, por lo que los senadores podían acceder al recinto.